hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para eliminar una carpeta cuando nos aparece que no se encontró el elemento así como los también en la imagen no se pudo encontrar este elemento porque no está ubicado en el lugar donde se había guardado bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente yo le voy a dar la demostración ya este supongamos que tenemos esta carpeta que no se puede eliminar ok entonces lo que tenemos que hacer es tener un programa que se llama winrar ok w n r a r winrar se llama cuando ustedes lo tengan en su computadora este yo no se los voy a dejar en la descripción porque quiero evitar este derecho de autor ok aunque yo creo que ese es un programa libre de derechos pero no lo voy a hacer para que no haya problemas por si acaso bueno cuando ustedes tengan este programa que se llama winrar este es como este librito ok ustedes lo que van a hacer supongamos que esta es la carpeta que desean eliminar ustedes le dan simplemente y derecho le dan añadir al archivo y luego de ello van a seleccionar una de estas opciones cual vamos a seleccionar se estarán preguntando bueno seleccionamos la que dice eliminar ficheros tras la comprensión ok quiere decir que cuando yo lo seleccione y le dé a aceptar este documento se va a comprimir en él un archivo war winrar raro entonces éste le vamos a dar a aceptar y estaría acá el archivo entonces lo que tenemos que hacer es agarrar darle clic derecho y eliminamos el archivo ese que se creó y le damos que sí y veremos que ya desapareció la carpeta bueno este era un vídeo rápido y violento así que éste no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales y espero que les haya gustado y les haya servido que yo sé que si una manito arriba me ayudaría muchísimo así que hasta luego